Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con Vox Populi, Guardiola 17 millones al año, supera a Mourinho como el técnico mejor pagado del mundo, en fútbol mundial Miguel Pinto, el rival que nosotros tenemos que considerar es Querétaro, este portero de plano dice que Querétaro es el único al que van a considerar y en Puebla, la página oficial del Puebla en el Twitter nos ponen los precios en el partido contra Santos, en Rampa 70, Sol General 110, Preferente 170 y Platea 280, tomen sus precauciones no se vayan a quedar sin boletos, recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Antelópolis y en Plaza Dorada, continuamos Oye por cierto, perdón, vieron una entrevista con el presidente, no hablando de la nota que dio de Guardiola, vieron una entrevista con el presidente del Bayern Múnich y habla de que siempre quisieron tener a Guardiola, incluso Guardiola ves que tomó un año sabático de Nueva York, seguramente ya vino su inglés, pero hoy está dedicado a aprender alemán Pues le quedan algunos meses No, dice, si se tratara de dinero, Guardiola no estaría aquí, estaría en Inglaterra En Inglaterra o en Rusia Es más bien, se trata de un proyecto Bueno, entonces, el dinero es importante, pero él sacrificó Incluso el sueldo que le pagaron allá, que era mucho más que el que le dimos aquí Es decir, Guardiola quería estar en ese fútbol Y esto echa por tierra, Enrique, lo que mencionan los medios de información En el sentido de que son 17 millones de euros los que estaría cobrando Que son algo así como casi 290 millones de pesos Esto lo echa por tierra porque si Guardiola se fue con el Bayern Múnich Por menos dinero del que ganaba en Barcelona Entonces esto es una información totalmente falsa ¿De qué equipo es el dueño, el ruso? De Roman Abramovich, del Chelsea, de Inglaterra Ese, ese le daba mucho más Ese, según decían, 22 millones le ponían al escritorio Pero, pero, él optó por el fútbol alemán Y además por nosotros, los grandes equipos de Europa, ¿no? Además, hay otra cosa también aquí con esto De la llegada de Guardiola al Bayern Múnich El idioma no creo que tampoco sea un problema para él Independientemente del alemán que él pueda aprender de ahora a Julio Porque en Alemania los jugadores de fútbol Muchos países de Europa, sus jugadores Hablan la lengua materna y hablan otro idioma Y normalmente el que hablan es el inglés Entonces, si Guardiola también maneja perfectamente el inglés Y los jugadores alemanes, que estoy seguro Hablan muy bien el inglés Porque me ha tocado estar en Copas del Mundo Y ver las conferencias de prensa con ellos Entonces, hablan perfectamente el inglés Entonces, no va a haber una barrera de idioma para darse a entender Ahora, es un mito eso Eso de que Juliano Natalba es que no conoce el fútbol No ¿Cómo que no conoce el fútbol? Tú lo ves y El fútbol alemán no se parece al inglés Y el inglés no se parece al español Y el español no se parece al argentino Mucho menos al brasileño O sea que un técnico, un buen técnico Pues sabe Sabe lo que tiene que hacer Como que no conoce Y llega además a un equipo A toda una institución Llega a cualquier fútbol Llega a cualquier institución No, no vas a mandar al penúltimo lugar No Que su presidente es Karlheinz Rummenigge Uno de los emblemas De fútbol alemán De mismo que viniera al Querétaro, por ejemplo O al equipo representativo de San Juanito De todas las torbaleras Mira, Aguirre Porque además Hay técnicos para todo El Vasco es un técnico Para salvar equipos Y lo hace muy bien Lo hizo incluso con la selección, ¿no? Digo, lo hace muy bien Le dieron un gran equipo Con el Atlético de Madrid De ahí tronó a la larga Pero también ahí En ese equipo del Atlético de Madrid No lo hizo tan mal Porque después de muchos años Se lo metió a una Champions Lo que pasa es que también En ese equipo En ese entonces Estaba Maxi López Que fue el que le hizo un gol A la selección mexicana En el Mundial De Alemania Cuando dirigía la selección La Volpe Y estaba también El Kun Agüero Y era notorio Y sabido Que había un rompimiento Entre Entre el Vasco Aguirre Y estos jugadores Y muchos en España Aseguraron que le tendieron También una cama Al Vasco Aguirre De acuerdo Pero No Vamos El Vasco No tiene la fama De Peligrini Ah no 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 Ni el prestigio Ni la calidad De Peligrini Con todo el respeto Si si Es un técnico Hecho precisamente El Vasco Después de los entrenadores De esos que salen Con el cuchillo Entre los dientes Ándale Si si Bueno Ahí está el tema De Guardiola Nos fuimos un poquito Al fútbol español Valía la pena Retomando el asunto De la jornada Mañana Continuaría con el duelo América En los duelos de hoy Atlante En los duelos de hoy Ya los decíamos Jaguares Monterrey Y León Toluca En el Jaguares Monterrey Empate Yo quedo con Un empate También en este En la mañana Yo Jaguares Tú Jaguares Ay perfecto León Toluca Señor Este León 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 Vamos con el León Los cuatro Para mañana Sábado América Contra Atlante Este ya será A las cinco De la tarde América América Debe de ser No no Debe de ser Bueno si Le vas a o no Le vas a Yo creo que si Gana 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 América Ingris América Atlante Va a ganar América Aunque yo no quiera Y aunque no pueda irle Yo creo que si va a ganar América Si ha jugado Por encima del nivel de Atlante Pero No hay que descartarlo El otro partido Será Tigres Contra Atlas Tigres Tigres Sin duda alguna Empate Ah caray Yo Tigres Tigres Pachuca Querétaro Pachuca También Yo le le pienso en el empate Pachuca Muy bien San Luis contra el conjunto De Morelia San Luis Morelia San Luis Morelia Empate Voy con el conjunto De San Luis Como local Pues eh Yo creo que San Luis Va a dar cuenta De de Monarcas Morelia Obligado Puebla Santos Bueno Eso le se pregunta Ok Lo damos por visto Cuatro palomitas Para el conjunto Del Puebla Yo creo que si Pumas contra Tijuana Pumas Tijuana En en CEU En CEU Tijuana El campeón Vas con el campeón También Ingrid Si todos vamos con Tijuana Vamos todos con los perros Bravos Con los cholos Y estará cerrando esta jornada Un partido muy muy interesante Por la tradición Por lo que representan Estas dos instituciones Las Chivas Que se augura Por cierto Lleno En el OVNI Life Iba muy bien la venta Recibe a la máquina celeste Del Cruz Azul Chivas Ah Yo creí que por el Cruz Azul Se ponía de a pie Pues fíjate que por los dos Son grandes instituciones Son grandes instituciones No de verdad Bueno digo Las Chivas es el Mi equipo cuando El Puebla no estaba En el fútbol Ahí me hice Chiva Y ahora por lo de Cruz Azul Pues por Don Guillermo Desgraciadamente Don Guillermo Ya no quedó nada En Cruz Azul Nada Nada Absolutamente Entonces Chivas Chivas No andan nada bien las Chivas Chivas No caminan estas Chivas Chivas Que que apuesta Dice la producción Chivas Lo que quieras Ándale Lo que quieras Ándale Para que se le quite Lo gracioso El señor Pocas Lo que quieras Ándale Aquí van a pasar dos cosas La primera Chivas se va a quedar Con la taquilla Si Cruz Azul Se va a quedar Con los puntos No Que paso Oye Se tiene que quedar Con la taquilla Es el equipo de casa Lo único que se va a quedar Los puntos son para Cruz Azul Tus pasiones Las conviertes En bajos instintos Y mira quien habla No pero yo no llevo a eso Yo no llevo a eso De que dices Que las mujeres Yo reconozco a la América Por ejemplo Si Está jugando bien En la América Reconozco al Real Madrid Cuando juega bien Pues como no No sueltas a las Chivas Las traes de la mano No Cuidado y las toquen Es que Es un equipo que me ganó Porque Son puros jugadores mexicanos Bueno eso si Me tocó la época Del campeonísimo En fin Ha dado Ingrid Muchas satisfacciones Sin duda alguna Ingrid Ha dado La Chivas Sigo siendo Chivas Y aunque pierdan Pase lo que pase Yo digo Que le gana a la América Me doy por bien servida Ahora mismo Ahora mismo Van Chivas Chivas Con esa porra Nos vamos al corte Chivas Chivas